Sigue manteniendo este campeonato. Así es, como lo dije, lo reitero, Doctor Muerte se debe a toda esta grandiosa gente y lo defendí con el alma, sangre, sudor y lágrimas, pero el oro esta noche volvió a casa. Al final el rival reconoce también la calidad. Ya nos habíamos enfrentado en ocasiones anteriores, la directiva le dio la oportunidad del primer enfrentamiento contra mí. Si la directiva dice que una revancha, me veré en el honor, tengo el honor de enfrentar a cabrones como ese. Si se sabe romper la madre, estamos para grandes retos. Al final también el reconocimiento de la gente de aquí de Arena CM. La gente sabe lo que es bueno y sabe reconocer una gran lucha, una lucha de campeonato. Vivimos todo y nos entregamos para este bello público. También al final se reta de nuevo a otro dueno. Para la gente un gran gusto que se vuelvan a enfrentar. Así es, cuando la directiva lo decida, sea él, sea de Arena desde otro lado, de aquí del mismo CM. Doctor Muerte está hecho para grandes retos y nos vamos a entregar al mil por ciento. Muchas felicidades. Gracias, buena noche.